I don't care, I love it, I don't care Hola que tal amigos, bienvenidos a Famarachi de la Prensa Gráfica Yo soy Héctor Acosta, su anfitrión, aquí te traigo la información más calientita del mundo del espectáculo Pues le cuento que tremendo problema en el que se han metido unos productores de una película peruana Por haber utilizado la célebre frase de Laura Bozzo, que pase el desgraciado Imagínense que los ha demandado Laura está tan enojada porque han utilizado su frase que va a demandar a los productores por un millón de dólares Ella espera que los responsables de la cinta Caiga Quien Caiga rectifiquen y retiren de forma inmediata La frase que pase el desgraciado que ocupan en el filme Ella dijo, mandamos ayer una carta notarial y tenían 24 horas para sacar toda imagen que tenga que ver conmigo en la película Y la frase que pase el desgraciado, de la que yo soy propietaria Dijo Bozzo al mencionado diario Nadie puede ocupar esa frase, sentenció la conductora Tremendo revuelo ha hecho Nicki Minaj al decir sin querer de que supuestamente anda con Eminem El mensaje apareció horas tempranas y en él se observa a Nicki Minaj cantando al ritmo del rap Parte de su tema Bing Bang Que tiene la frase, conocí a Slim Shady, el apodo de Eminem Una vez que pruebas lo negro regresarás Eso se fijó uno de sus fanáticos que no pudo contener la enorme curiosidad Y le preguntó, hey Nicki, ¿estás saliendo con Eminem? A lo que ella, como todos sabemos, contesta en su Instagram Dijo, sí Muchos opinan que esto no más es una estrategia publicitaria o una broma De las que acostumbra a jugar Nicki Y bueno, hace unas cuantas semanas Ana Bárbara dijo de que se había operado la nariz porque lo necesitaba Pero como los internautas no perdonan nada, imagínense que andan diciendo de que se operó el trasero Una nueva publicación ha levantado polémica sobre el físico de la cantante Ana Bárbara Esta foto de perfil mostrando unas curvas de lo más llamativas Han hecho pensar a todos sus seguidores que la artista podría haberse recurrido al bisturí para retocar su trasero Los comentarios obviamente no se han hecho esperar y se han dividido en los que aseguran que sí se operó Y otros que dicen que no Al final, queda en usted decidir si realmente cree que doña Ana Bárbara se ha operado su trasero o no Bueno, muchos sabemos de que Ana Bárbara es una mujer que le encanta hacer ejercicio Y ella siempre ha dicho de que no se ha hecho ningún procedimiento quirúrgico para aumentar su trasero Así que esto pueden ser solo rumores Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que utilicen los productos de Bird Attitude Que están disponibles en las principales barberías de todo El Salvador y también en Almacenes y Man Ahí va a encontrar todo lo que usted necesita, ya sea ceras o aceites para un cuidado integral de su barba Yo soy Héctor Acosta y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.